Wow, está súper cool. O sea, a mí esta parte de la canción sí creo que me llega un poquito más. Estoy viendo otra faceta de Kenya Oz que no había visto antes. Hola, hola amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo. Yo soy Ana y quiero darles la bienvenida una vez más a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar. En el video de hoy traigo una video reacción bastante cool, la verdad, y que algunos de ustedes me han pedido que siguiera reaccionando a Kenya Oz. Vamos a reaccionar al video que acaba de sacar de la canción Mía Mía. Vamos a ver qué tal y qué cositas puedo notar aquí en Kenya. En el video que hice hace un par de semanas donde reaccioné a Kenya con Hash, muchas me dijeron que siguiera reaccionando a Kenya. Vamos a ver qué me puedo encontrar aquí porque la verdad es que no tengo mucha referencia, así que tengo muchas ganas de escuchar a Kenya en esta canción. Te recuerdo que si te gusta cantar y quieres aprender a hacerlo de la mejor manera, tienes aquí abajito en la cajita de descripción toda la información para tener clases particulares personalizadas conmigo. De igual manera, me encantaría que me siguieras en todas mis redes sociales, especialmente en TikTok, que estoy subiendo contenido muy interesante allí. Y si te gustan los viajes y me quieres conocer un poquito mejor, también me puedes seguir en mi nuevo canal de YouTube, donde voy a estar montando todos mis videos de viajes y salidas también por aquí en la ciudad. Está bastante cool. Te dejo aquí abajo, en un comentario destacado, un link para que puedas ir a suscribirte directamente a ese canal. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a escuchar a la señorita Kenya Oz. A ver... ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver. No me esperaba que fuera como tipo trap, pero la primera impresión que me da es que tiene una pequeña similitud, no lo sé. Vamos a ver qué más hay más allá, pero siento que tiene como una pequeña similitud con el K-pop o con... Me llegó mucho la imagen de Blackpink a mi cabeza. Quiero seguir viendo a ver qué más hay, pero tiene como un poquito esa tendencia. Vamos a ver. Uh, me gusta. Estoy viendo otra faceta de Kenya Oz que no había visto antes y me gusta mucho este género para ella, ya que suele ser un género donde la exigencia vocal no es tan grande y siento que ella puede ser un poco más ella. En la reacción anterior que hice a Kenya, la canción era un poco más melódica, necesitabas un poquito más como de exigencia a nivel vocal y aquí la noto bastante más cómoda. Por supuesto, esto está trabajada la voz, esto es una producción ya hecha. A ver qué más tenemos aquí. Vale. Ok, a nivel vocal sí es una canción que no tiene una gran exigencia y se nota que Kenya todavía no saca esa voz. O sea, no, como lo dije en la reacción anterior, que si no la han visto se las dejo por aquí arriba. Ella está todavía como en ese proceso explorándose, tiene un bonito timbre de voz, pero siento que tiene la voz muy guardada hacia ella, que todavía no tiene esa proyección vocal, pero justamente para este género musical específicamente a mí me parece que le queda genial. Porque da la intención del trap, hay muchas partes que están como habladas con ritmo, Además de que esas respiraciones al final, esa manera de frasear es muy típica del trap. A ver. Claro, pero sí la noto. Bastante tuank, la verdad, bastante nasal su timbre, pero sí la noto bastante atrapada. Que para el género, vuelvo y repito, está bastante bien, está bastante cool. La intención que le da con esa manera de cantar la noto bastante más cómoda aquí que quizás en otra canción un poco más melódica. Estoy con la mía, estoy con la mía, baby, está en más tu compañía. Solo en tu mía, mía. Todo mal, el cabrón se me acercó y le dije. Yo soy mía y de manantia, anótala. Sé que es difícil olvidarme, anótala. La palencia va a ser regresada, anótala. Es esto que uno va a borrarse, anótala. Wow, ok. La verdad es que el video está súper cool. O sea, todo el tema del video, la iluminación, las luces, la coreografía que están haciendo, está bastante cool. Ella se ve espectacular. Me gusta mucho todo el tema de la imagen. Un vuelco total a lo que yo había visto previamente de Kenia. Ok, aquí, esta partecita que es como el precoro, sí noto que es como la parte más cantada, la parte, digamos, un poco más melodiosa. Pero, aun cuando es más cantada, no tiene una gran dificultad. O sea, vamos a estar claros de que la canción no es como una canción donde va a sacar sus cualidades vocales. Es más bien una canción como para disfrutar, para bailar, pero no es una canción que exija vocalmente demasiado. Ajá. Ahora esto es una pausa aquí. Vale. Ok, esto parece un corazón, creo que es un corazón latiendo. Ok. Esto hay que retrocederlo. Ya va. Vienes de un beat, viene de un beat más trap, más como pop trap, más o menos. Y luego entonces ahora cambia a una electrónica, pero duro. Uuuh. Guau. Guau, está súper cool. O sea, a mí esta parte de la canción sí me, creo que me llega un poquito más cuando se vuelve electrónica. Me parece súper cool, o sea, me parece una canción buenísima para ir de rumba y bailar, estar con amigos, tal. Y su voz justamente aquí, en el estilo que se está dando justo aquí. Yo incluso creo que me gusta más y todo en la parte electrónica. Está interesante, la canción está cool. La pista, la música está brutal. Está genial. Bueno, está, está brutal. A ver, a nivel de producción, la canción está genial, el beat está brutal. Y ese cambio, o sea, me sorprendió. Me sorprendió sinceramente porque pensé que toda la canción iba a ser este tipo trap. Pero me gustó ese cambio, me gustó ese cambio drástico y justamente el coro de la canción con el beat queda genial. Solita mía, mía. O sea, es bastante pegajoso. Es una canción que yo pondría para bailar. Ahora, en cuanto a Kenia, yo la noto bastante más cómoda en este estilo vocal. Esto, de hecho, este género es como lo que está ahora más comercial. Y yo sí la siento un poquito a ella en este género. O sea, más que un género donde tenga que sacar muchísimo la voz o algo un poco más pop, digamos, o más balada romántica. Yo sí la veo a ella más en esto. Es algo bastante innovador, pero está muy cool. Ahora, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan ustedes de esta canción de Kenia. Si les gustó la canción, qué creen de este cambio de beat y de género como dentro de la misma canción. A mí me parece interesantísimo, una innovación total y me pareció genial. Si te gustó esta reacción, pues no olvides darme tu like, compartir este video. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube. Y no te olvides de darle a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo aquí al canal. Si quisieras que reaccionara o que siguiera reaccionando a Kenia o a cualquier otro artista, déjame todas tus sugerencias en los comentarios. Recuerda que ya tienes disponible la oportunidad de tener tus clases particulares de canto conmigo. Tienes toda la información aquí abajo en la cajita de descripción. Me encantaría que me siguieras en todas mis redes sociales, donde voy subiendo contenido constantemente, súper interesante. Y en mi nuevo canal de YouTube, donde vas a poder seguir viendo contenido como el que estás viendo ahora, de mis viajes y de salidas por aquí en la ciudad. Yo desde aquí les voy a mandar un beso volado y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!